¡Suscríbete! En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Muy buenas, estoy encantado de estar hoy aquí. Por fin ha llegado la final de la Copa Libertadores. Aquí se va a decidir el campeón de América del Sur. ¡Suscríbete! ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Balón raso al hueco! ¡Suscríbete! 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 a la olla. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Y abre la banda. ¡Qué buen control! Han pasado 15 minutos. Sin duda hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Un balón largo buscando amplitud. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Y devuelve el balón al centro. Cristian Cueva. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Cristian Cueva. ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo. Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. A ver quién aparece para recibirla. ¡Demasiado potente! ¡Se va del campo! Cristian Cueva. ¡Cristian Cueva! ¡Cristian Cueva! ¡Hace una entrada! Está libre. Dátalo decide jugar por la izquierda. Un balón peligroso. A la par que desilusionantes. 15 minutos para que termine la primera mitad Un pase realmente fuerte hacia arriba Balón largo a la banda ¡Aparece el corte! Corre con el balón por la derecha ¡Veamos lo que hace con él! Dátolo se coloca bien para el corte ¡El portero la manda lejos! Hasta ahora no hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol Vuelca hacia la derecha Tiro largo hacia arriba Pegotazo en largo Una entrada dura Limpia ¡Parte al lado! ¡Una vuelta! Desde luego tiene pinta de que le duele bastante Y hay cara de preocupación Y busca jugar con la línea de golfe ataque. Ha jugado el balón entre líneas. No ha conseguido desbaratar la jugada. Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo que falta. La acción ha sido clara. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. Ahí van los compañeros, los jugadores acercándose para ver si está todo ok. Balón en largo. Balón desviado. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Falta. La acción ha sido clara. Si aprovechan esta ocasión pueden cambiar las cosas antes del descanso. ¡Fal poste con el portero vencido! Eso sí es llevarse un palo. ¡Fal poste! ¡Fal poste! ¡Fal poste! ¡Fal poste! ¡Fal poste! ¡Menudo disparo! ¡Ese balón va a bajar con nieve! Suena el silbato. ¡Se ha pasado volando! Bueno, ya han pasado los primeros 45 minutos de la final. ¿Qué impresión te han dejado? Me parece que ningún equipo se ha encontrado cómodo sobre el campo, ¿eh? Eso es normal en momentos como este también. Ahora los técnicos tienen que empezar a pensar en corregir. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. Primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador. Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos. ¡Fal poste! Eso es saque lateral. La desliza a través de la defensa Pelotazo en largo hacia adelante Cristian Cueva Cristian Cueva Pueden tener una buena ocasión Seguimos esperando Que ocurra algo 0-0 en el marcador Cristian Cueva Lo intenta Y despeza para evitarse problemas Abre el juego a la banda Balón derechito al medio Gol Este gol podría pasar a la historia Estaba completamente descolocada Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área Se ponen por delante Sabes que abrir el marcador es lo que todo el mundo prefiere Siempre lo firmaría cualquiera Especialmente aquí en una final La banda en largo ¡Gran trayazo! Ha sido una presión clarísima Es increíble que la haya parado Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Opta por jugarla más allá del centro del campo Cristian Cueva Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Dentro al área Balón raso al hueco A ver ese remate Pelotazo en largo hacia adelante La jugada que se está marcando por la derecha Promete Ha avanzado mucho por la derecha Pero se ha quedado sin opciones Centra El peligro ha pasado Eso es saque lateral Vemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca De que va a producirse una sustitución Balón largo del portero Cortaron un nuevo saque de banda Abre el balón a la esquina ¡Va por el gol! ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador Abren ya un hueco importante Ha demostrado una cosa muy importante Instinto rematador Instinto rematador En los metros finales es importantísimo Mantener la calma Y me parece que anda sobrado de esto Ahora deben remontar dos goles En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Busca una fisura en la línea defensiva Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido Sí, el pasero sin duda medio gol Llevaba la potencia y la dirección perfectas Gana Metro Se va arriba Busca a los hombres de delante Y la lanza en largo Intenta superar la defensa por bajo Se lanza a por la pelota Pero qué bien la pega Ha conseguido alejar el peligro por el momento No ha parado en todo el verano, ¿no crees? A escasos instantes de la gloria Tira ¡Gol, gol, gol, gol! Suma y sigue La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Así, así se ejecuta un mano a mano Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo La verdad, el último minuto estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien El resultado es de 3-0 Y ahora decide jugarla en largo Busca el disparo Gran disparo y gran intervención Esta jugada, esta jugada Define lo que es un contragolpe perfecto Mereció ser gol sin duda A ver cómo plantean la jugada El esférico sale rechazado ¡Llega la ocasión! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Balón abierto hacia el banderín Cambia el juego hacia Cristian Cueva Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota Busca una fisura en la línea defensiva Lanza un tiro raso Llega el pase al hueco con toda la intención Tiene espacio para tirar a puerta ¿Conseguirán aprovechar esta ocasión? Es falta Y el árbitro concede un tiro libre El árbitro ya le ha tomado la matrícula Lo raro es que no se la sacara El balón acaba en las manos del guardameta Aquí está el pitido final El partido concluye Lo lograron Son dignos campeones de copa Después de una magnífica campaña La afición alargará la fiesta hasta bien entrada la noche Y ahí lo tienen Ganaron cuando tenían que ganar Y ahora asistimos ya a las imágenes de la ceremonia de entrega Para los jugadores es un día en el que luciera orgullosos la insignia de su club Y para los aficionados otro momento inolvidable ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!